Cómo me gusta tener esos momentos de paz Esos que me hacen sentir que solo existo en el hogar Esa sonrisa viene y va como luna que se ríe sobre el mar Sobre el mar Cómo me gusta tener esos momentos de paz Donde te puedo sentir, hasta te puedo escuchar No hay manera de tapar el sol Yo prefiero hablar desde el corazón porque así se hace Tú me lo enseñaste Si me abrazas fuerte, no me siento solo Yo tengo la suerte de tenerte a vos Yo te aseguro que se me olvida cómo olvidarte Siempre te recuerdo para no extrañarte Y yo te juro que nunca tuve un amor tan grande Siento que te llevo conmigo aunque no haya nadie Quédate en mi sueño sin cerrar los ojos Solo quédate De la ciudad yo me fui Buscando donde bailar Con la milonga que me lleve a ti Un suave y tango en la brilla del mar Como un déjà vu el viento trae tu voz Para que no olvide todo lo que soy Cuando estoy perdido Y no estás a mi lado Si me abrazas fuerte No me siento solo Yo tengo la suerte De tenerte a vos Yo te aseguro que se me olvida cómo olvidarte Siempre te recuerdo Para no extrañarte Y yo te juro que nunca tuve un amor tan grande Solo quédate conmigo Solo quédate conmigo De quien escoja tarde Quédate, quédate conmigo Sin cerrar los ojos Hasta que la noche se apague Y quedemos solos Quédate en mi sueño Sin cerrar los ojos Solo quédate Sin cerrar los ojos Gracias por ver el video.